Nosotros no teníamos más de 20 jugadores por categoría, había categorías que sí llegábamos hasta 24, principalmente las categorías que estaban más debilitadas, que habían sufrido. Por ejemplo, hay una categoría que había sido la quinta categoría que había sido muy buena el año pasado y prácticamente fue desarmada porque nos pidieron jugadores de todos los clubes. En la categoría que no es muy bien. Ese es otro tema para desarrollar también. Queríamos entrenadores corrigiendo constantemente. Todo el mundo nos hemos formado jugando en la calle, pero eso nos alcanza. Entonces darle una seriedad al entrenamiento que tenga que ver a lo que exigíamos después del fin de semana. Entender que todos los días los jugadores tenían que aprender algo. Ese era uno de los... Sí. 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 Sí, 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 adelante. Sí. 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 Acá justamente. Acá está justamente. Acá te muestro un día, un día semanal. El día semanal lo dividimos en tres partes. ¿Estamos? La primera parte... Yo trabajo de esta forma porque me parece importante. La entrada en calor, que es la parte inicial, tenía que tener mucha técnica individual. O sea, entraban en calor en 10 minutos, 15 minutos, que era elevación de temperatura corporal y elevación de ritmo cardíaco. Y a partir de ahí, trabajar la técnica individual con un compañero enfrentado. Y mucha técnica de pase, control y pase, control y pase. Ahí le dábamos prácticamente 15 minutos. ¿Sí? Y hacíamos unos circuitos, una I, una Y que le llamamos, que son unos circuitos de pases, ¿sí? Para desarrollar el pase y principalmente el perfil y todo eso. Todos los días trabajamos la técnica. Esa parte inicial, todos los días era lo mismo. Obviamente variábamos los ejercicios, pero el objetivo era la técnica individual. Y dentro de la que es la técnica individual, principalmente el control y el pase. Después pasábamos a una segunda parte, donde desarrollamos un modelo de juego con ejercicio. El principio ofensivo, defensivo y transición.